cómo conseguir dinero en la liga fantasy entonces pues acá tengo la página de la liga fantasy y acá tengo unos una página con tips para ganar dinero de la mejor forma ellos lo que te enseñan es a ganar dinero a conseguir dinero siendo estratega utilizando estrategias no de alguna forma como con algún bug o comprando alguna cosa que te dé más dinero o algo así no entonces lo que ellos te aconsejan es jugadores más en forma entonces si ves un jugador que en sus últimos tres o cuatro partidos o si en sus últimos dos partidos ha empezado una buena forma puedes comprarlo entonces lo compras en un precio bajo y cuando el jugador empieza a tener más nivel lo que haces es venderlo y con esto ganan más dinero entonces otra cosa que dicen ellos acá es especular en el mercado que quiere decir esto que digamos no te dé miedo comprar un jugador por el precio que ellos ponen en el mercado y digamos tampoco es lo que ellos dicen es que no te dé miedo no aceptar un jugador de los muy buenos no sé por ejemplo messi o alguno de ellos que sepas que va a bajar un poquito su nivel porque tú lo compras en cierto precio pero si empieza a jugar mal lo que pasa es que el dinero va de para abajo lo mejor es tener un buen ahorro para apuntar a la especulación del mercado y hacer muchas compras de este tipo entonces comprar a buenos jugadores por ejemplo otra cosa que ellos te dicen es aprovechar los fichajes estrella que quiere decir esto hay otra forma para poder ganar mucho dinero es que hay que ser el primero en fichar los jugadores generen mucha expectación o sea jugadores que la gente crea que van a ser muy buenos ya que tú al ser el primero en poderlo fichar vas a poder venderlos más caros más adelante cuando ya estén en el top de la liga fantasy y así poder generar una ganancia y generar más ingresos eso sería todo espero esto te haya funcionado recuerda darle like y suscribirte